La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo a todos los hermanos que nos ven y nos escuchan a través de este medio de comunicación y a todos los amigos de Radio Natividad. Una vez más, hoy el Señor nos da un regalo muy hermoso a través de su Palabra y nos lo ilustra a través de una parábola en la que podemos nosotros ubicarnos. Es una espera. ¿A quién de ustedes les gusta esperar? ¿A quién de ustedes les gusta aguantar un poco allí, quizás en una cola, quizás en algún lugar? ¿A quién les gusta esperar? Casi ninguno de nosotros nos gusta esperar. Sin embargo, hay una espera que vale la pena y esa espera que vale la pena es la espera en el Señor. Pero para que nosotros podamos esperar tranquilos, para que nosotros podamos esperar, necesitamos una seguridad. Tener, aparte de las lámparas encendidas, como nos lo ofrece, nos lo presenta en esta figura de la boda, aparte de las lámparas encendidas, necesitamos también ser precavidos. Tener unas, aparte de las lámparas, tenemos que tener esa provisión de aceite para cuando se vaya agotando, si el novio no llega porque no sabemos cuándo va a llegar, entonces necesitamos una provisión para ir recargando. ¿Qué pasa con aquellas mujeres? Habían cinco que fueron las que llaman vírgenes prudentes y las cinco imprudentes. Entonces, las que fueron prudentes en el momento indicado, ellas estaban alerta. Mientras que las otras se fueron a comprar aceite o a buscar más aceite, llega el novio, entran a la boda, cerraron la puerta, quedaron por fuera. ¿Y qué sucedió? Pues no pudieron alcanzar el objetivo que lograban. ¿Cuál es esa provisión? ¿De qué tipo de provisión nos habla el Evangelio? A ver, hermanos, cuando cada uno de nosotros practicamos la caridad, cuando cada uno de nosotros nos desgastamos en el servicio al otro, a ver, podemos cometer muchos pecados, nosotros nuestro corazón puede estar lleno en muchas ocasiones de maldad, ¿sí? Sin embargo, el Señor nos perdona, el Señor es misericordioso con cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿qué hago yo también de complemento para yo contribuir con el reino de los cielos? ¿Qué está haciendo usted para contribuir con el reino de los cielos? Estoy aportando mi granito de arena, una buena oración me debe llevar a una buena acción. Entonces, cuando yo practico, alabo a Dios, bendigo a Dios, asito a la Eucaristía, pues luego tengo que transmitir a los hermanos este gesto, esta actitud con gestos de solidaridad, amando, respetando, practicando las obras de caridad que muchos de ustedes saben cuáles son, dar de vestir al desnudo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento y todas aquellas maneras a través de las cuales yo puedo servir al resto de mis hermanos. Esta es la provisión. Entonces, tener esto allí, diríamos nosotros, precavido, en el bolsillo de atrás, para cuando llegue y el novio posiblemente se tarde, pues yo tenga la oportunidad de salir al frente ganancioso y poder recargar con fortaleza estas lámparas. Entonces, hermanos, yo les invito a que no nos conformemos con lo poco. Hay muchas cosas que la iglesia nos ofrece, ¿sí? Está en la diversidad de la vivencia de los sacramentos, pero también está la práctica del servicio, la caridad, en la cual yo puedo hacer sentir al hermano que verdaderamente yo vivo la experiencia de Dios y por eso comparto con amor y transmito con amor todo lo que sé, todo lo que vivo y muchas veces hasta lo que tengo. Que el Señor, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, le bendiga a todos ustedes.